Santiago Salcedo ovacionado por todo el estadio y Tito Noir vino a saludar también al banco de suplentes Bien, jugadores de ambas instituciones así vemos a Tito Noir saludando al banco de Newbels All Boys Y este tipo de camiseta, de este color ha utilizado Banfield muchas veces de alternativa Señoras y señores el viejo y querido fútbol argentino subcampeón del mundo ya tiene jugando a la pelota a Newbels y a Banfield primer balón, debía enchearse pelotazo, debía enchearse viene corriendo para sacar la pelota Víctor López Erbiti, se hace eje de la salida venía tocando con Domingo, pase de Domingo la corrida de Terzaghi con el de Salcedo se entró para Noir, entró Noir tapó el arquero, reclaman que la pelota entró sin embargo, se quedó con ese balón Ustari no sé tú, pero yo pensé que era el primero Lewandowski que llegada a fondo de Domingo, marcando en línea la defensa de Newbels habilitando a todo el mundo, no llegó al cierre Cáceres y otra vez le ganó la espalda a Noir por poco no llegó a la apertura del marcador tirado en el piso entre él y el palo se quedó Ustari con qué velocidad empezó el partido la pelota es de Erbiti centro de Erbiti Buscaba Noir le viene quedando al pomelo Mateo saca Mateo pero lo hace mal y encara Terzaghi con el de Banfield el tiro cruzado tapó Ustari tapó Ustari se quedó con lo que era el primero de Banfield Terzaghi mano a mano había quedado un toque involuntario Terzaghi la pelota Salcedo se mueve por ahora en posición adelantada del otro lado está Noir primero Cáceres la tiene Cáceres acompañar Vitti viene para Noir le va a pegar al arco engancha y le pega enganchó y le pegó golazo gol 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 el taladro gol de Banfield engancha y le pega y le pegó nomás lo aplaude el pelado a Ilmeida 14 minutos Banfield se pone en ventaja fue bastante el taladro y al final convirtió Noir lo hizo cuando tomó la pelota Noir y se perfilaba pensaba en en los buenos rendimientos que había tenido en esta temporada y pensaba en la confianza lo que significa la confianza para un jugador podemos citar a Mancueso un independiente los últimos pasos de fútbol antes de llegar a Banfield de Noir habían sido erráticos y muy poco productivos bueno nada que ver con el de ahora y este es el Kichu Díaz el mal toque había sido de Farabelli recompone la acción otra vez Cáceres la tiene Salcedo le va a pegar también Salcedo Ustari con seguridad embargo recupera y se viene Banfield va a correr Salcedo como centro delantero el centro va a venir para él tapó el arquero entre Arviti de cabeza goooooool 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 del taladro el gol de Banfield Walter Daniel Arviti bueno Banfield que que en esta jugada ratifica todo lo que venimos contándoles a ustedes en 35 minutos de partido de como se está desarrollando de un equipo que busca todas que intenta recuperar y que después profundo que va con los laterales no tanto los laterales pero si los mediocampistas atacan casi todos y van a buscar y van a terminar la jugada viene sacando Tagliafico y así viene recuperando la fiera va Maxi que balazo sacó Maxi cerquita del palo era remate al arco le decíamos hoy aprovechó esta Maxi allí va la lepra el centro que viene salió Servio falló pero le venía penal 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 está marcando el árbitro Balinio no lo pueden creer los de Banfield está cobrando penal tercero cobra falta sobre agarrón de de Betini sobre sobre Fernández a Maximiliano Rodríguez en el arco está Gaspar Servio Maxi para el descuento Newell para ponerse a tiro ahí va Rodríguez Servio y ahí va buscando Bernardi el toque al medio Servio manoteó le pegó Isnaldo y estaba rechazando Tagliafico señoras y señores Gaspar Servio al medio la atajada de Servio que después bueno después hubo otra otra acción de de riesgo porque no llegó al rebote pero es una un gran mérito del arquero y ha metido pases importantes será la previa del descuento centro que viene el cabezazo que había sido llegando de Fernández habrá salida para Banfield la tiene Casares la apertura es para Betini allí está Betini fue amonestado en la jugada del penal a él le cobraron el penal centro que viene el cabezazo a las manos del arquero se adelantaba para recibir esa pelota se ríe Almeida y de falta la falta de Bernardi la están reclamando insistentemente al abierto el gol de Casares aquí la robó Casares se viene Juanito 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 a destiempo su compañero no estaba pase gol asistencia de Ola Casares que define ante la salida del arquero se equivocó feo en la salida y Juanito definió un fenómeno se estaba tocando otra vez Domingo balón que dio para el Sinaldo al arco se animó tapó Servio a medias entró Maxi Rodríguez va a ir Servio con Maxi sacó el arquero de Banfield y abre la tela el ofensivo para la lepra este partido que gana Banfield 3 a 0 y va por el cuarto y va por el cuarto Banfield allí venía buscando esa pelota para trasladarla el remate cruzado de Zurdo había sido de Lenzo y la pelota la tiene otra vez el equipo Banfield el remate sobre el arco estaba rebotando la pelota en la marcación de Fernández habrá tiro de esquina para Banfield pero vos ves trabajo y ves que hay un intento por algo la tiene Muñoz Servio lo verán volar en la ciudad de la furia a Servio realidad con pierna zurda moviéndose en aquel lugar donde Muñoz habitualmente está centro que viene de Maximiliano Rodríguez Servio se quedó con esa pelota esta vez si fue Muñoz sale Banfield con Casares autor del tercer gol allí tiene la pelota Nicolás Tagliafico la hace circular en el final del encuentro el taladro en el preciso instante en el que el árbitro Jorge Balinio dice no va más ha terminado el partido aquí ganó gustó y goleó Banfield el que el que el que el que el